Y agradezco a los proyectos Cruzar y a Brecha por esta invitación, por invitarnos a reflexionar sobre un tema tan sensible de tanta actualidad como es la búsqueda de detenidos accesibles. Yo me voy a seguir a los disparadores o los interrogantes que propuso los organizadores. Estos son los aportes que esta disciplina podría dar, los problemas que tenemos en la búsqueda. Y finalmente me voy a detener mucho más en los temas finales, que es lo que nos une y lo que nos separa. En lo que hace al aporte, está claro que toda investigación periodística, como se lo escribió Carl Vint de Bricen, cada investigación también académica, las escuchadas, los otros organismos del Estado, la laboral, que aún las investigaciones de la justicia son importantes, porque nos muestran patrones de tratamiento, nos muestran lógicas represivas, nos muestran las posibilidades de buscar determinadas zonas. Perfecto. Pero yo entiendo, sí, que siempre son tangenciales o secundarias, porque los verdaderos protagonistas en lo que es la búsqueda y el hallazgo en sí, desde el punto de vista, son dos. En primer lugar, el IAF, con la programeadora aquí presente, ese equipo ejemplar que tenemos tanto pueblo forense, que sin ellos sería muy difícil todo esto, y precisamente ellos con su profesionalismo, con su perseverancia y con su amor, son en definitiva no solo quienes hayan desaparecido, sino quienes en definitiva los extraen de esas fosas luminosas donde los han colocado, lo vuelven al mundo de los vivos, y finalmente establecen o permiten establecer la identidad de la víctima y a su vez darle la dignidad que los represores no nos dieron. Ese trabajo es invalorable y es el verdadero trabajo mismo. Y el otro gran protagonista de toda esta búsqueda, no está presente aquí, pero es omnipresente, que es madre, su familiar, el pequeño desaparecido, porque sin la firmeza, sin el tesón y sin la lucha impruditable de ellos, nada de los pocos avances que hemos logrado se hubiera realizado. Por eso, aquellos que tenemos la función de investigadores en la faz judicial o en la investigación periodística, somos lamentablemente actores de reparto en esta gran película dramática que nos ha tocado participar. Aportamos sí, pero siempre tenemos que tener presente quién es su autor de la película. En cuanto al segundo punto disparador que había hablado, en cuanto a lo que es los problemas, los obstáculos, que tenemos sin duda que hay muchos obstáculos, en todas las investigaciones en general, hay que hablar de la búsqueda de derechos desaparecidos. Que está dado, seguramente Alicia va a profundizar eso, pero está dado, en el que no tenemos una información de calidad, y que obviamente la presencia del Estado no ha sido en lo activo como debería ser, ni fueron las decisiones políticas lo relevante que debieron ser para tener mayor verdad en este sentido. Tampoco me detener seguramente Alicia lo hará y quizás en el marco de las preguntas puedan surgir a dudas. Sí me gustaría detenerme en el tercer aspecto de las interrogantes, que es lo que nos une y lo que nos separa a estas disciplinas. En lo que nos une está clarísimo, todos estamos aquí por la justicia, nunca más, también por la protección de lo que es los derechos humanos, y en especial la dignidad humana, y en parte también para obtener paz para las familias, en particular y para la sociedad en general. Está claro que todo eso nos une, y nos une en formas muy fuertes, como debería unir a toda la sociedad, y creo que en parte lo está cuando cada 20 de mayo nos demuestra el sentido de esta búsqueda. Pero entonces sí me gustaría detenerme en lo que nos diferencia, yo no utilizaría el término separa, por el lado nos separa, pero sí nos diferencia. Y nos diferencian distintos aspectos que hacen a las responsabilidades, a las prohibiciones y a las limitaciones que tenemos, o en particular que tenemos los fiscales, porque, como ya lo había dicho antes Bricksen, la investigación perilígena tiene cierta la actitud, pero los fiscales no tenemos ninguna la actitud, nosotros tenemos establecido muy claramente cuál debe ser nuestra competencia, y nosotros no nos podemos apartar un ápice de esto. Y además nuestra competencia está establecida por ley, que eso nos da un margen de maniobra muy menor. Y entonces, nosotros desde la Fiscalía Especializada del Crimes de Dereza Humanidad, que es donde yo soy titular, tenemos dos grandes competencias. La primera competencia que tenemos es la investigación y la persecución de todos los crímenes de Dereza Humanidad, acabecidos entre el 13 de junio del 68 y el 28 de febrero del 85, y lo hacemos en el ámbito nacional y en el internacional. Eso en cuanto a lo que son las investigaciones y lo que es precisamente la búsqueda de la verdad y justicia. Pero por otro lado, tenemos la otra gran intervención que está dada por la ley de 19.822, que es la de colaborar con la Institución Nacional de Derechos Humanos en la búsqueda de detenidos aparecidos. Y ahí tenemos una fast tangencia, que es lo que es nuestra participación en la búsqueda administrativa, que es el aportar la información que tenemos y establecer todas las gestiones para que se establezcan las cautelas judiciales. Y a su vez, tenemos sí un rol protagónico cuando se encuentra un cuerpo. Porque cuando se encuentra un cuerpo, ya no estamos hablando de la búsqueda administrativa, sino que estamos hablando de una causa judicial. Y ahí es donde la Fiscalía es quien lidera la investigación en el sentido de establecer las garantías suficientes para determinar que la persona allá es la abocada, que a su vez, cuáles fueron las causas de muerte, establecer toda la cadena de custodia para que eso después, esa prueba, porque en definitiva es una prueba, se vuelque al proceso con la teoría de garantía. Ahí sí tomamos un rol protagónico. Entonces, esto nos diferencia de forma grande con lo que más actuales y presentes, pero ese no es el punto central. El punto central y los desafíos más que nada centrales son los siguientes puntos que voy a tratar. Y me gustaría graficar esto de alguna manera, porque en definitiva un fiscal, y un fiscal de clima de ingresa humanidad, viene a ser un gran equilibrista, que debe caminar por una cuerda alta, más goleante y jabonosa. Pero que pese a eso, tiene que mantener el equilibrio suficiente como para no volcarse a sus costados, para mantener su integridad física y además para colmar las expectativas de todos aquellos que la tienen puesta en la ley. Por eso, y voy a ejemplarizar esto. En primer lugar, los fiscales, todos los fiscales en general, pero más que nada una fiscalía que tiene la insamoridad, tiene verdad su actividad política. Pero paradójicamente, nosotros tratamos con temas evidentemente políticos, porque los crímenes que investigamos fueron crímenes realizados por el Estado, por la gente del Estado, o con la quiesencia, o con el consentimiento del Estado, en el caso de los escuadrones de la muerte. Y esos crímenes fueron resueltos a lo más alto nivel y dentro de un plan sistemático. Y además, los perseguidos o las víctimas lo fueron por razones políticas, ideológicas, gremiales, sindicales, etc. Entonces, es muy paradójico que estos crímenes que son evidentemente políticos y que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de actividad política. Pero no solo los crímenes que son evidentemente políticos, sino que también es evidentemente política las decisiones de la persecución o no persecución. Porque ya habló Blixen del tema, pero hubo una clara decisión política cuando se aprobó una ley de caducidad y hubo varias decisiones políticas después cuando no se aplicó el artículo tercero o cuando no se aplicó el artículo cuarto de la ley de caducidad, que permitía igual hacer la investigación. Y también fueron decisiones políticas la aprobación de la ley 18.831 que restableció la pretensión de la política del Estado, como también el decreto del Poder Ejecutivo de 2011 que permitió revocar las resoluciones anteriores. Todas esas son decisiones políticas, pero nosotros, que tenemos que actuar con eso, no podemos actuar políticamente. Y es correcto que no actúe políticamente, pero entonces tiene que comprender que nosotros tenemos que cuidarnos muy claramente en lo que actuamos y en lo que decimos. Este es un tema importante, pero viene en otro lugar. El segundo punto que quería resaltar en estas diferencias, no separaciones, es en lo que hace a nuestra competencia. ¿Cuál es nuestra competencia? Nosotros tenemos la obligación funcional de perseguir, investigar y tener la titularidad de la acción penal. O sea, ningún juez puede actuar si la fiscalía no impulsa. Eso es por un lado. Por otro lado, la otra gran competencia es la protección a las víctimas y a su vez la actuación por las víctimas, porque las víctimas no llegan directamente a un juez para reclamar justicia, sino que se hace a través de una fiscalía. Esto nos acerca muchísimo a las víctimas, pero que nos acerque a las víctimas no quiere decir que nosotros seamos las víctimas, pero nosotros somos la fiscalía. Y como somos la fiscalía, también nos regimos por determinados principios que están establecidos en nuestra ley orgánica y en el Código de Procedimiento Penal, porque nosotros no podemos hacer mayor cosa, pero nos tenemos que regir necesariamente por el principio de legalidad y por el principio de objetividad. Y nosotros lo cumplimos a los tratados. ¿Qué es esto del principio de legalidad? Es que nosotros no podemos perseguir cualquier investigación por hacer un periodista. Nosotros podemos hacer solo las investigaciones preestablecidas. Esto es perseguir los primeros de esa humanidad. Pero no solo eso, sino que podemos perseguir solo estos primeros en el marco temporal que hablé antes, sino que además lo debemos hacer en un proceso. Y además el proceso debe cumplir con toda la garantía. Y además entre ellos, la principal garantía que es el derecho a la defensa del imputado. Y este es un tema clave, y eso hay que cumplirlo a la verdad. Eso con respecto al principio de legalidad, pero también nos rige el principio de objetividad. Nosotros en la búsqueda de la verdad, no es la verdad a cualquier expresión, es la verdad regada dentro de un proceso. Y si hay una prueba de descargo hacia un imputado, nosotros ya la tenemos que diligenciar. Entonces, siempre ser muy cuidadosos. Pero una vez que cuando nosotros estamos convencidos y hacemos una imputación, ahí viene el tercer punto. Nosotros tenemos que hacer una prognosis de éxito, porque nosotros que nos convengamos que estemos convencidos nosotros no alcanza, porque nosotros tenemos que convencer a un juez a un tribunal de apelaciones y a la Suprema Corte de Justicia. Entonces tenemos que ser sumamente respetuosos con lo que hacemos, porque nosotros no mandamos presos a nadie. Yo trabajo hace 33 años que trabajo con esto, nunca llevé presos a nadie. Ahora, imputé a muchísima gente y acusé a mucha gente. Pero el que lo lleva preso y que resuelve es un juez. Y yo tengo que convencer a ese juez y tengo que convencer a un tribunal de apelaciones y a una Suprema Corte de Justicia. Y eso hace que nuestro trabajo sea mucho más profesional y mucho más cuidadoso. Y entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Al tema de la certeza. Cuando se despide el Poder Judicial, hay certeza absoluta de que los hechos acontecieron de esa forma y que los responsables son efectivamente los responsables. Y hasta el presente, nosotros llevamos 100% de agotamiento de los jueces y de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales. Eso nos da una tranquilidad de espíritu y brutal. Y yo creo que le tiene que dar tranquilidad a todos, fundamentalmente a las víctimas, porque de nada valdría si nosotros imputáramos a los arreglos si después le quedamos éxitos en el tribunal. Por eso, vuelvo a lo del equilibrista, nosotros no queremos dar ningún paso en falso, no podemos dar ningún paso en falso, porque somos conscientes que si nosotros caemos al abismo, seguramente arrastraremos a mucha gente con eso. Muchas gracias, y estoy en la sorda. Gracias.